Mi nombre es José Ángel Suárez, tengo 30 años y yo soy un caso de éxito. En el departamento de Santander, municipio de Capitanejo, a 190 kilómetros de Bucaramanga, llegamos al barrio Las Acacias, donde un pastor ministerial realiza las labores de su iglesia junto al internet que Vive Digital instaló en su hogar. Mi vida ha cambiado gracias a los servicios de Vive Digital, ya que con ello puedo estudiar en la parte musical, en la parte ministerial. He podido llevar el mensaje de Dios a muchas familias, a muchos hogares. Hemos podido lograr la mejor información y estar a la vanguardia día tras día. Tenemos un espacio radial aquí en nuestro municipio de Capitanejo llamado La Voz del Cielo. He podido bajar efectos, sonidos y aún predicaciones para llevar a las personas a un mejor vivir en la vida espiritual. Mi motivación diaria es el llamado que Dios ha realizado a mi corazón, de infundir la palabra de Dios. Con los servicios de Vive Digital hemos podido realizar muchas actividades para el sostenimiento de la misma iglesia. Hemos bajado recetas y hemos hecho actividades, almuerzos, postres para vender. Y eso nos ha ayudado para el sostenimiento, para el mantenimiento de la misma iglesia y de la misma familia pastoral. Mi deseo es con los servicios de Vive Digital, es llegar a todo el mundo, desde Capitanejo Santander, enseñarles la palabra de Dios. Agradezco los servicios Vive Digital.